El programa internacional en la modalidad presencial se aprobó 2003-2004, pero no es hasta el 2021 que se aprobó el programa completamente en línea. Tanto el programa presencial y a su vez el programa en línea se convierten en los únicos programas de comercio internacional del sistema y en el caso de COI, como le llamamos COI Comercio Internacional en Línea, se convierte en el primer programa que se aprobó aquí en la Universidad de Puerto Rico, así que nos sentimos sumamente orgullosos de haber de alguna forma abierto las puertas a todos los demás programas. Para que tengamos una idea de lo que es este programa, tanto de la modalidad presencial como en línea de la secuencia curricular, pues es la misma. Tiene 131 créditos, 19 créditos de concentración, 9 en electivas dirigidas, 12 electivas libres y hace dos años impulsionamos en un simulador empresarial que se llama CAPSIM y que lo estamos utilizando en varios cursos del programa. Así que los 19 cursos de concentración, los 19 créditos de concentración, este es el curso básico que es Producción a Comercio Internacional, pero que nos acompaña el curso de Financias Internacional, Médica Internacional, Gereces Transméxicas Global. El curso de efectos legales es un curso híbrido porque es un curso que los estudiantes pueden hacer distintas cosas. Pueden irse de guía en el estudio, pueden hacer un internado, pueden hacer un intercambio o un proyecto de investigación. ¿Por todas? No, no todas porque cuando se creó la propuesta en el 2003-2004, a pesar de ser cuatro opciones, solamente crearon dos codificaciones. Y por lo tanto entonces o hace el viaje o el intercambio, que eso es una codificación, y hace el internado o la investigación. Así que los estudiantes, yo tengo estudiantes que hacen viaje y luego hacen internado y esos tres créditos pues se los convalidamos con una lectiva dirigida. Luego, para que te damos una idea, pues los viajes de estudio se han hecho ocho, este año se hace el noveno, han participado cerca de 300 meses de estudiantes, en términos de intercambio que representa el programa de comercio internacional, el 40% de los intercambios que hace la Universidad de Puerto Rico en Macau son estudiantes del programa de comercio internacional, y el 80% de los estudiantes que participan en intercambios de administración de empresas, el 80% es de COVID. Así que nuestros estudiantes siempre están buscando en qué descubrir en el mundo entero qué es independencia. Y en el curso de internado, pues hay cerca de 80 organizaciones o empresas que tienen relaciones directas con nuestro público. Y que ofrecen internado a los estudiantes, muchos de ellos terminan quedándose en empresas dependiendo de su buena edad. Para que tengamos un poco una idea de todos los cursos que se han ofrecido en línea en estos tres años, pues de administración de empresas, pues tenemos una lista enorme de los cursos de ARMI, de los cursos de COIN, de contabilidad, de economía, de estadística, de finanzas, de gerencia de operaciones, de mercadeo, de recursos humanos y del sistema de información. En los departamentos de Sociedad y Humanidades, pues nos han acompañado los profesores de CISO 1, CISO 2, Historia de Puerto Rico, Humanidades 1 y 2, los cursos de francés 1, 2 y 3, porque están dentro de nuestra secuencia particular, los cursos de idioma 1, 2 y 3, los estudiantes pueden tener el libro inglés o pueden tener el francés, cualquiera de ellos dos, y el curso de geografía, que es un curso de ciencias de la ciudad. Por otro lado, allí en los departamentos de inglés y español, tenemos los inglés básicos 1 y 2, tenemos el INCO 3005, 3006, Español 1, Español 2 y el ESCO, todos esos también son parte de nuestra sentencia curricular. Y en el área de naturales, pues si ninguno es civil o ni menos, aunque los estudiantes tienen la oportunidad de matricularse en los cursos de física también, pues aún todavía no le hemos ofrecido esa opción a los estudiantes por la cantidad de estudiantes que están matriculados en el programa. En el tercer año, nosotros teníamos ya una expectativa de tener más o menos 25 estudiantes matriculados y la vida nos ha redirigido. Por otro lado, nada, les cuento, este programa a pesar de aprobarse por la Junta en febrero, no fue hasta verano de ese año que terminó todos los procesos administrativos. Así que sometimos en agosto del 21, fue nuestro primer grupo y pues lo que se matriculó fue una sola estudiante porque no se le dio promoción, porque todo estuvo ahí a la carrera y ese estudiante por razones personales decidió irse de esta institución y decidió no estudiar más. Así que ese fin de semana es que no tuvimos estudiantes. En enero tuvimos nuestra primera reclasificación de estudiantes de naturales que se reclasificó al programa. Así que tenemos 18 estudiantes y más o menos ahí les voy contando cuáles han sido esos procesos de admisión, traslados de clasificaciones, del recinto de clasificaciones de COIN presencial, apoyo en línea, nuevo ingreso y transferencias. Por lo tanto, entonces, nuestro programa, compartiendo esa información, ya ustedes descubren y uniéndolo a la edad promedio de los estudiantes que están matriculados, a la edad promedio de 31, así que yo tengo estudiantes desde 18 hasta 52. Descubrimos en todo este proceso que la educación en línea, por lo menos en el programa de comercio internacional, no es atractiva para estudiantes de nuevo ingreso. Y principalmente lo que tenemos es gente adulta, así que tenemos que ir cautivando y seguir buscando a esa población adulta que por alguna razón se va de la universidad y luego quiere retomar los estudios. Y eso es bien importante que la universidad lo reconozca, ¿no? Que yo, los estudiantes de 17 y 18 años no quieren estudiar en línea, en política, en razón. Mi área de mercado, igual sigue siendo el área del estado principal de todas las matrículas BRH, 67% es del área este, llegando a Tacagua, 17% es el resto de la isla y 17% vive en Estados Unidos. Así que yo tengo tres estudiantes que actualmente viven en Estados Unidos. Uno de ellos estuvo el año pasado destinado en Corea del Sur y todo fue perfecto. Así que con él comprobamos que la educación en línea está disponible para cualquier destino. Y eso nos ha buscado muchísimo. Así que lo transfirieron en un militar que lo transfirieron a Estados Unidos y ahora sigue activo a nivel de Estados Unidos. Recientemente ya tengo cuatro personas que se han entrevistado conmigo y tengo cuatro candidatos de Estados Unidos que están evaluando nuestro programa de convencio internacional para el mes de agosto. Así que si eso es así, pues tendríamos cuatro estudiantes más que residieron en Estados Unidos. Y por ahí lo último que tenemos es que se espera tener ya nuestra primera estudiante graduada en diciembre del 2024. Así que para nosotros eso es un gran éxito y un gran logro que hoy lo vamos a celebrar en Cataluña. Por otro lado, ¿cuáles son experiencias de éxito que nosotros podríamos compartir? Pues yo creo que los primeros éxitos es que nos hemos ido moviendo a certificar nuestros cursos del programa de convencio internacional en línea CONTI la entidad conocida conocida como Quality Matters por los cursos QE. Actualmente tenemos dos cursos certificados del programa. El curso del doctor Emento Soto que es ARBIT 3005 y el curso de Economía 2155 que es MICA. Actualmente nos vemos compartidos en la primera universidad del sistema UPR que contiene tres cursos certificados porque el otro curso es del área de contrabilidad. y los estudiantes no se matriculan y no se cursó en los clientes de comercio internacional en línea. Estudiantes fuera, pues ahí les estoy diciendo que es lo que les he contado hace un rato, la graduación 2024, el intercambio. En enero del 2023, tenemos un estudiante del programa en línea que participó del programa de intercambio, que obtuvo una beca, la beca Santander, para estudiar con buenos integrados en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que también hemos comprobado que los estudiantes del programa en línea se pueden beneficiar de los servicios del programa presencial, así que también nos sentimos muy orgullosos. Los profesores con los certificados para ofrecer los cursos en línea, por cerca del 90% de nuestros docentes en AVE, tienen y cumplen con la certificación, y actualmente la Asociación de Estudiantes del Programa de Comercio Internacional tiene en su matrícula tres miembros del programa en línea. Así que también nos demuestra el vínculo que pueden tener los estudiantes del programa presencial al programa en línea. Y termino, con recomendaciones que siempre ofrecemos a todos estos docentes que nos acompañan y impulsionan en todo lo que es la educación a distancia, pues los animamos, número uno, a certificar los cursos a través de la pública de CUEM. Siempre la oficina de Educación a distancia le da la mano para adentrarse a todo este proceso y queremos, lo que digo nuestro, no es certificar los cursos, sino llegar en algún momento a certificar el programa completo. Yo creo que esa es una ilusión que tenemos y hemos visto como otras universidades han certificado programas completos. Así que eso es nuestro honor. En términos de la plataforma, animamos a todos los docentes de la educación en línea que están adquiridos a ver a ofrecer los servicios del comercio internacional en línea, a utilizar la plataforma MUDE y el diseño que siempre nos comparte la Oficina de Educación a distancia. Yo creo que esa es la base principal para que los estudiantes se sientan cómodos en moverse fácilmente dentro de una misma plataforma y que tengan los estudiantes toda la información. En mi experiencia, a los estudiantes les gusta mucho la subdivisión por módulo, así que en cada uno de esos módulos que vamos llegando en los cursos tenemos objetivos, los calendarios, las presentaciones y las tareas. Esas presentaciones, pues siempre a los estudiantes les gusta que se te produzca un video, que se preparen presentaciones y que se hagan transcripciones. Para mi sorpresa, y esto sí que es nuevo, lo he comprobado por los estudiantes, yo pensaba que los estudiantes solamente aprendían con videos y presentaciones, pero he tenido dos estudiantes que me lo han hecho saber, yo no sé si hay más, que ellas, que eran dos chicas, lo que hacían era leer la transcripción, y eso para mí sí fue sorprendente. Y me decían que era lo más que le ayudaba siempre en los cursos. ¿Ve? La diferencia entre que aprende visual. Sí, 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 así que por eso tenemos entonces que dirigirnos a poblaciones completamente distintas y esa va a ser la base. Comenzar todos los cursos con una bienvenida de las personas, en este caso hacemos videos de los docentes, pero también permitirle un foro para que los estudiantes se presenten. Sonia, y no solamente eso, es que es un requisito de la accesibilidad, tener la transcripción. Tener la transcripción, claro, es que así nos certificamos por QR, pues eso tenemos que cumplir con cada uno de los estudiantes. En el caso de la bienvenida es bien importante, así que yo les he pedido, ellos me van describiendo quiénes son y les obligo a integrar una foto y a que cada uno le comente cosas a otro estudiante. Así que ahí empezamos a integrar a todos esos estudiantes dentro del curso. No nos puede faltar los foros de discusión cuando certificamos los cursos a través del QR, que esto es uno de los requisitos. Esto es una de las cosas que menos integramos nosotros antes a los cursos presenciales porque lo hacíamos totalmente en el salón de clases. Ahora, en los cursos de línea, yo creo que los foros de discusión nos dan una herramienta bien valiosa. Primero, de que los estudiantes participen todo el tiempo, de que los estudiantes se integren, porque en los foros de discusión muchas veces yo los obligo a que hagan comentarios a los otros. Y eso, pues, al principio hay una resistencia y luego se acostumbran a participar. Y por último, y lo menos importante, la evaluación y la evaluación. Yo creo que son dos herramientas bien valiosas. La oficina de educación a distancia, siempre los cursos que diseñamos en la plataforma MUDE nos integra siempre la evaluación de los cursos al final. Y esto es una tarea ardua. No digo que es ardua porque para que los estudiantes contenten las evaluaciones de atrás, uno los tiene que reconocer y uno los tiene que perseguir. Y en términos de avalúo, pues, todo el tiempo darle herramientas de avalúo. Yo en tu curso, por ejemplo, siempre interro en los cursos el primer módulo, yo le doy un foro de avalúo. Ellos me van a decir si el diseño de ese primer módulo fue el adecuado, si las tareas fueron adecuadas. Y trato de obligarlos a la participación, porque eso me da herramientas para seguir construyendo los siguientes módulos. Si alguno de ellos me comienza algún fallo o algún error, pues tenemos la capacidad de modificarlo en los siguientes módulos. Así que realmente estos han sido experiencias que yo he tenido dentro de educación en línea. Yo estoy segura que si, ahorita lo voy a preguntar aquí a los demás compañeros, ¿qué otras experiencias han tenido dentro del saldo de clase que quisieran con ustedes que podamos compartir? Así que para mí, yo lo que tengo que agradecerles a todos los docentes que han impulsionado en esto de la educación en línea, yo sé que no es fácil, es un proceso alto, yo creo que es más complicado que los cursos presenciales. Nosotros sabemos cuándo empezamos, porque depende del ritmo a las 5, a las 5 y media, a las 6, pero nunca sabemos cuándo termina. Yo creo que ese es el problema del espacio en línea. Les comparto mi correo para cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, ayuda, lo que ustedes necesiten, siempre estoy disponible. Y claro, está la Oficina de Educación a la Instancia, si ellos tampoco hubiésemos sobrevivir, ya yo no me atrevo en escribirla, porque le escribo tanto que a veces me da temor, porque digo, estoy acusando de ir a la confianza. Sí, sí, ya no me atrevo, ya no me atrevo. Así que nada, le agradezco mucho, y quería entonces presentarle un poco el programa, porque siempre hablamos un poco con la Oficina de Educación a la Instancia, lo que es la educación en línea, pero nunca he empezado por esto, que es la base, lo que es y ha sido el programa de comercio internacional en línea. Muy bien, pues nada, esto es básicamente un repaso de lo que habíamos compartido en semestre pasado sobre la preparación de los cursos en línea. Yo estoy segura que todos tienen un conocimiento y una experiencia en este tema, pero solamente lo que queremos es destacar algunos elementos que tal vez sirven de base para llevar a cabo, compartir ideas y experiencias que ustedes mismos han tenido. En este caso, la Oficina, como bien se ha mencionado, busca normalizar los procesos y establecer un diseño que le ayude al estudiante a ser estudioso a través del programa en línea. En este caso, con el enfoque de comercio internacional, hemos preparado esa plantilla UMT que muy bien Janice y todo el equipo de trabajo colaboren en el proceso, donde queremos que todos sus estudiantes que están en este programa se sientan bien familiarizados con esa plataforma. Al momento, según hemos recibido, el insumo de los estudiantes, ellos se sienten cómodos, ya reconocen la navegación, saben la organización de los módulos, de las actividades de la lectura y han tenido muy buena acogida. Aquellos profesores que previamente no han tenido esa experiencia, nosotros siempre los orientamos en un principio y les ayudamos en ese diseño. Con los que veo conectados todos, ya lo han hecho, así que no creo que tenga que yo entrar en detalle de presentar la estructura, pero si surge algún profesor nuevo, se les explica. En cuanto al prontuario y bosquejo, como de igual manera saben, hay una certificación estándar que establece cómo debemos montar ese prontuario y yo entiendo que todos estamos en cumplimiento. Y el bosquejo más bien es decirle al estudiante cuándo es que se van a tocar esos temas y qué actividad se va a llevar a cabo. Así que tenemos una plantilla, ¿verdad?, que nosotros también les recomendamos a los profesores que utilicen aquí en la institución, algunos le dicen silabario, otros dicen guías temáticas, el nombre como tal cambia dependiendo del departamento, pero de igual forma es que el estudiante desde el día uno sepa qué va a esperar durante todo el semestre, ¿verdad? Así que pues aquí en esta breve infografía, cuando les compartamos el enlace, ustedes van a apuntar al signo de más y siempre va a haber una información adicional que les ayuda a ver, ¿verdad?, los datos más específicos sobre los temas en pantalla. En este caso, yo en la C, la plantilla del prontuario, la información sobre la certificación, por si acaso hay alguien, ¿verdad?, que un trazado no lo haya podido ver, pues tenga acceso a ella. Y de igual, aquí también pueden observar que enfatizamos mucho en la fecha de inicio del módulo y cierre del módulo, porque así el estudiante pues está bien guiado y no tiene tantas dudas de qué debo cubrir en una semana. Casi siempre estos cursos por experiencia hemos visto que son de tres créditos en su mayoría, que todos cogen tal vez por semana o cada dos semanas y entregan un trabajo, ¿verdad?, dependiendo del profesor, pues nosotros siempre recomendamos a cualquier profesor que se lo deje saber al estudiante antes, ¿verdad?, para que ellos se sientan acompañados en el proceso. En cuanto a las actividades sincrónicas y asincrónicas, pues sabemos que un curso en línea puede variar, ¿verdad?, la forma en que se ofrece, pero comentamos que la mayoría de las actividades sean asincrónicas. ¿Por qué?, ¿por qué? Porque sabemos, como bien mencionó la doctora Colón, que hay estudiantes que están en el exterior, hay estudiantes que están trabajando a tiempo completo, que ya no tenemos un día y una hora específica para reunirlos, porque ustedes saben que eso cambió recientemente. Así que si ustedes, lo que se fomenta es que hablen con su grupo esa primera semana, yo sé que ya pasó, pero a lo mejor todavía están a tiempo, verifiquen esa disponibilidad y como quiera, fomenten esa interacción sincrónica en algún momento, ¿verdad?, porque a ellos les gusta también ver al profesor, hablar, como les digo, llevar la pregunta directamente en un momento dado, en un espacio que estén compartiendo al mismo tiempo. Sin embargo, fomentamos que no se sancionen, que lo que hagan es que graben y luego compartan esa grabación. Suena ideal. Yo sé que hay personas que esto no les agrada, pero entendemos que según, y ahorita lo vamos a hablar brevemente, los grupos focales que se han llevado a cabo, eso de que el profesor grave sus clases, las haga accesibles y que el estudiante no sea sancionado por no ponerse en un momento dado, ellos les agrada. Se sienten cómodos, se sienten que por lo menos los entienden y que tienen mayor flexibilidad. Y hemos visto que eso ha tenido bastante acogida y que pues ya ciertos profesores lo han ido modificando y les ha gustado también esta forma de enseñanza. Así que es mucho más trabajosa, como ya se mencionó, porque montar un curso completamente en línea pues requiere mucho tiempo, esfuerzo y estar dispuesto, ¿verdad? a estar conectándose, verificando las tareas, las actividades en cualquier momento. Y de igual manera, como pueden ver, y ya se mencionó previamente, tratar de alinear tanto los objetivos, las actividades y las evaluaciones, tal y como nos los establece QM, y que también nosotros como educadores sabemos que eso tiene una lógica, ¿verdad? y un propósito. Así que aquellos que, ¿verdad? tengan alguna duda sobre estos estándares, nosotros siempre estamos abiertos a clarificar. E incluso todavía hay oportunidad de capacitación. Así que, tanto los profesores que están conectados en línea como los que están aquí, nuevamente los invitamos a que nos dejen saber si están dispuestos a tomar alguna capacitación y nosotros le hacemos desde aquí. ¿Ok? Pero de igual forma, los podemos ayudar a alinear, ¿verdad? Esos objetivos, actividades y evaluaciones para que todo tenga una lógica y un propósito al momento de aplicarse. Vamos bien hasta aquí. Comentarios, dudas. Muy bien. Esto es rapidito porque sé que son temas previamente presentados. Ya la grabación, pues, me enfatice bastante. Y también destacar que tenemos a Yarif Sánchez, compañero del Oficio de Educación a Distancia, que está ayudando de la mano a muchos profesores y sé que los que están aquí de alguna manera u otra también han trabajado con él. En la grabación y edición de esos videos que ustedes montan en cada módulo si es necesario, sabemos que también intercalamos otro tipo de actividad, pueden ser actividades interactivas, pueden ser otras dinámicas para compartir información, pero en el caso específico de grabación él está disponible para colaborarles. La asistencia, pues, ciertamente activarla en la plataforma. Realmente, el reporte de SIGIU que lo ven como otro punto en pantalla que es Ternarín, ahí, ¿verdad? Están utilizándolo muchísimo y se han renovado nuevamente este año. Es un gran logro, de verdad, que lo tengo que decir, porque es un programa sumamente costoso. Adelante. Y tengo muchas dudas en el aspecto de la asistencia. Ajá. No sé si quiere esperar hasta que termine de pasar. No me puede decir en confianza. Que siento que los profesores necesitan instrucciones claras, quizás en el pasado recibieron, pero tengo varios que no sabían. cuáles son las normas, cómo utilizar la asistencia, de que si el estudiante, por ejemplo, puede marcar que esta semana estuve presente, ¿cómo que ustedes recomiendan? Porque, una situación que hubo malentenderes entre estudiantes, profesores y programas, por no saber cómo se se pone, si el curso es asincrónico, totalmente, como el estudiante en qué base se usa para documentar o definir asistencia. En este caso bien particular, en los cursos que son en línea, sabemos que, como no siempre los unimos de forma sincrónica, la única forma que el profesor tiene para documentar la entrada y actividad del estudiante es verificando el reporte de actividades. Un profesor puede ir al reporte de actividades en el curso y ahí sale el de clóset, los estudiantes ahora se conectaron, qué leyeron, qué dejaron de hacer, si completaron o no una tarea. Obviamente, si vamos individual por tarea nos damos cuenta, pero la de actividad este resume toda la actividad de ese estudiante. Semanalmente, el profesor lo puede ver. Yo lo que recomiendo, ¿verdad?, es que lo hagan de esa manera, mirando el reporte, van a ver esa actividad y de igual forma, hay profesores y lo hacen muy bien y ustedes también pueden decir que la segunda es que semanalmente obligan al estudiante a anotar su propia asistencia, o sea, que sea el estudiante quien anote que tiene que entrar y registrar la asistencia en la plataforma. Eso también se puede hacer. Es como la diferencia entre asincrónica y sincrónica, que tradicionalmente la asistencia es sincrónica, ¿verdad?, nos vemos o en persona o a cierta hora durante una reunión, pero en este caso la asistencia tiene que ser como asincrónica, basado en completar actividades, no hora y tiempo. Ah, no, exacto, esa actividad en el curso. Porque esa confusión tuvieron mis dos profesores y estaban pasando lista a cierta hora. No, exacto, no. En este caso ya no podemos decir no, donde, cuando. Ajá, ya no podemos decir un día específico y una hora específica porque realmente contradice lo que es un curso completamente de la línea. Muy bien, algo más. Pues entonces, volviendo al reporte de la similitud, aprovecho la oportunidad para decirles que ese adiestramiento, o sea, como un resumen de cómo funciona Turnitin y su integración con la inteligencia artificial, se va a trabajar el próximo martes, así que los invito a todos a que se conecten por Zoom, porque el representante se va a conectar con nosotros, él está, tengo entendido, de México, y nos va a hablar sobre ese tema. Turnitin es un recurso valioso para este tipo de modalidad de enseñanza porque ustedes pueden activar todos los documentos que los estudiantes entregan y pueden ver si realmente es copiado de otro lugar o es, ¿verdad?, de su autoría. O si es copiado, por lo menos que siguen como sabemos, ¿verdad?, que siguen y colocan su referencia. De igual forma, los videos tutoriales sabemos que comentamos que sean cortos, que si es un tema muy amplio, se divida por partes, que tenga alguna actividad en algún momento para nosotros poder evidenciar que el estudiante lo vio y que, ¿verdad?, comprendió el material. Sé que el ideal es nosotros hablar por 45 minutos, pero eso no es lo que actualmente está aprobado que es efectivo en la enseñanza, así que tenemos que fomentar este microaprendizaje, ¿ok? Y por último, veo por ahí la interactividad, que eso lo hemos trabajado muchísimo. En las clases y en los adiestramientos previos, sabemos que hay muchas actividades que se pueden diseñar, como bien mencionaron, Janito trabaja muy bien, todos y cada uno de nosotros apoyamos esa iniciativa, en esto, bueno, lo hemos hecho en distintos talleres y todo eso está grabado en el canal de YouTube, así que les invito a que lo visiten y también que integren actividades nuevas, ¿verdad?, porque cada vez que pasa el tiempo pues hay que actualizar ese contenido. Así que para nosotros lo que queremos es fomentarles que utilicen los servicios de la oficina, que se sientan apoyados en el proceso de dar estos cursos y que si tienen dudas o preguntas se comuniquen sin temor alguno. Así que, por lo menos de nuestra parte, eso es lo que queríamos comentar y también aprovechar esta oportunidad para hablarles que como bien mencionó la doctora Colón, llevamos a cabo el proceso de avalúo semestral, quiere decir, y tenemos aquí, ¿verdad?, déjenme bajar la presentación y mostrarles unos resultados muy valiosos por aquí. Me confirman los compañeros si los pueden ver en pantalla porque están conectados y se observan. Perfecto. Pues tenemos en pantalla los resultados del avalúo. Esto fue llevado a cabo aproximadamente el 28 y 30 de noviembre. En este caso yo estaba ofreciendo cursos en el área de investigación de COIN, así que le pedí a la doctora Rodríguez que trabajara ese aspecto para evitar, ¿verdad?, el tener yo contacto con el mismo estudiante y ella llevó a cabo ese proceso con la invitación que la doctora Colón le hizo a los estudiantes del programa COIN y fue muy bueno porque es la primera vez que la mitad de la cantidad de estudiantes participan, ¿verdad? Así que de los 16, 8 se conectaron de una manera u otra y contestaron las preguntas que ven aquí en pantalla que son unas preguntas que eran muy simples que son rápidas de contestar pero que les llevó a ellos a analizar y reflexionar sobre el ofrecimiento de COIN en línea y su experiencia tomando, ¿verdad?, estos cursos. Así que básicamente viendo aquí a los resultados voy al final novenida de la idea de consultar al curso los estudiantes están satisfechos están contentos si hicieron sus recomendaciones como pueden ver aquí tienen una sugerencia de mayor variedad de cursos electivos en este programa de igual manera hablan claramente de la plataforma espacio de utilizar pero que obviamente siempre hay desafío en la conexión en la organización ¿verdad?, de los cursos y su navegación que ellos también han ido lidiando con eso reconocen la calidad de los materiales y métodos de enseñanza que están muy satisfechos en esa área ¿verdad? en cuanto a lo que es tecnología y comunicación hablaron y destacaron las más que utilizan que como conocemos en la plataforma institucional de igual manera destacan que todavía hay profesores utilizando algunos pues Classroom y WhatsApp como medio de comunicación y ellos lo destacaron y de igual forma que les gusta o utilizaron distintos medios ¿verdad? de comunicación con los profesores ya que los profesores en general contestaban bastante rápido o sea que reconocen esa experiencia muy buena de igual forma destacaron la estructura de los cursos nuevamente por aquí y unas debilidades problemas con el tiempo en cuanto a que quieren obviamente más tiempo para contestar exámenes detalles específicos ¿verdad? que necesitan más análisis o variabilidad en la calidad de contenido en los cursos así que son una mayoría que hay que reforzar básicamente ¿verdad? son unos comentarios aislados pero que hay que tomarlos en consideración para futuros ofrecimientos de igual manera otros comentarios adicionales sugerencias para mejorar la evaluación en los trabajos grupales y algunos destacan que les dio dificultad trabajar el grupo también una mayoría el somen en este caso en la primera oración de comentarios adicionales menciona una mayor inclusión de los estudiantes en línea actividades y decisiones de la universidad y esto es porque como saben los estudiantes físicamente no vienen así que ellos todo el tiempo están conectados y se sienten en ocasiones un poco aislados perdóname Liz y tomando esa sugerencia aprovechamos y la invitación que hicimos para hacer la primera reunión de estudiantes de la Asociación de Comercio Internacional invitamos a todos los estudiantes del programa en línea y lo hicimos en el formato presencial y en el formato en línea las dos y por eso se integraron y en esa reunión un representante se quedó con la asignación de llevar esta petición a los ay Dios mío al consejo al consejo de los estudiantes porque ellos no tienen en su reglamento eso especificado por lo tanto entonces quedaron en darle seguimiento a esas gestiones para que los estudiantes de un programa en línea puedan pertenecer también al consejo de estudiantes así que es un gran logro ya empezamos quiere decir que ya eso se está atendiendo si se está atendiendo inmediatamente inmediatamente después de la sugerencia muy bien por lo menos de mi parte eso sería todo no sé si Yanis quiere comentar algo o Ernesto o el grupo sobre este tema particular de los ofrecimientos o del proceso de abarujo pero ciertamente todos como equipo estamos muy disponibles para continuar el apoyo en el proceso Ernesto siempre también apoya muchísimo a los profesores como parte de la colaboración con nuestra oficina así que para seguir ustedes lo dirán si sería interesante tanto de los profesores que están en presencial como los que están en línea que están en presencial y no se han que están en presencial y no se han